El último día de clase. Hoy cerramos la técnica de Taiji Wuxin, del monte Wudan. Hoy cerramos ya la forma y ya para la semana que viene, al final de la clase, yo os digo más o menos qué es lo que vamos a ir preparando. ¿Eh? Chete, ¿cómo estás? Vamos a conectar con Nacho, a ver cómo ha leído el día. ¿Nacho? Nada, tranquilo, tranquilo, sigo hablando con la gente. Bueno, los amigos de Argentina, Paraguay y de Colombia que nos habéis escrito, que muy bien, la forma, ya sabemos que es complicada, lo hemos dicho varias veces, repetirla y si queréis algún detalle, me lo escribís por WhatsApp o por email y os lo vamos pasando, o por el Instagram de la escuela y os lo vamos pasando a vosotros correspondientemente. Hoy vamos a terminar la forma, como te decía, hacemos otra vez el repaso de los ejercicios con la silla, porque lo tenemos a cualquier a cualquier lado, lo tenemos y podemos hacerlo prácticamente todo el mundo, sin ningún, sin ningún problema. Y luego volvemos a remontar para la semana que viene lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, ahora ya en cuanto esté conectado a un naciente, le seguimos, ¿eh? Y entre los dos, así os vais haciendo una idea cada uno desde vuestro, desde vuestro teléfono. Venga, vamos allá, a ver. A ver, cuando nos veamos a Nacho. Bueno, empezamos todos, todos, ¿vale? Rotación de cuello y empezamos articulaciones. Vale, empezamos articulaciones de arriba para abajo. Cuello, derecha e izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Al otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, acordaros, torcemos el cuello completamente hasta el hombro. Aprieta, coge aire y suelta. Lo mismo, coge aire, aprieta y suelta. Otra más, 2, aprieta y suelta. Venga. Vale, este hace que estiremos los músculos del cuello y se suelta las contracturas de las cervicales altas. Y último. Venga. Brazos, acordaros. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Estrella. Estrella. Vamos. Ahora, cambiamos. 1, 2, 3, 4. Estamos esperando que se vante el Nacho. 5, 5. Venga. Vale. Rodillas. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Bueno, tenéis que contaros si os acordáis de las 8 posturas del Taiji Buxin, si os acordáis y si las habéis estado practicando y qué tipo de animal corresponde cada postura. Venga, al otro lado. Es importante porque nos va a dar un poco cómo se ejecutan y el animal que corresponde. Venga. Ahora, abrí. Avísame si Nacho se conecta. 1, 2, 3. Ahora, estira las rodillas. Dobla. Dobla. Suave. Ahora, sube. Otra vez. Baja. Dobla. Dobla. Dobla bien las rodillas. Que caliente. Ahora, estira. Y ahora, sube. Venga. Tobillo. Bien. Bien. Bien, nácete. Ahora. Eh, bien. No te preocupes. No te preocupes. Es que hoy hace un día muy bueno. Sí, ya, ya. Por eso voy a quedar en la terraza aquí. Perfecto. Tobillo. Hoy les estaba diciendo a la gente, Tobillo. Bien. Que terminamos. La forma, sí, sí. Eso te lo he escuchado. ¿Sí? Sí. Hoy la vamos a terminar ya y la semana que viene ya al final de la clase lo comentamos. ¿Te parece? Sí. Sí. Venga, al otro pie. Venga, a ver. No sé qué hay ya. Muy bien, póntela. Todos los ejercicios que hacemos de articulaciones iniciales son muy buenos y beneficiosos para después estirar. No solamente porque desbloquean las articulaciones y los huesos, ¿eh? Sino porque las nutren. Las nutren. Les mete mucha sangre. Bien. Seguimos. Seguimos. Ahora. Los de estiramiento de la columna con los brazos. ¿Vale? Brazo derecho. Acordaros. Mi brazo derecho, el vuestro. Para que no nos confundamos. Derecho. Izquierdo. ¿Vale? Bien. Ahora mira. Acuérdate. Cojo aire. Izquierda. Suelta el aire. Al pecho. Ahora. Cojo. Por la derecha. Bajo. Suelta el aire. Ahora. Coge aire. Y la mano que esté abajo, gira para ese lado. Un. Dos. Tres. Ahora. Coge aire. ¿Se te ve bien? ¿Se te ve bien? Sí, sí. Dos. Y me traigo la suelta. Suelta el aire. Y lo mismo. Cojo aire. Venga. Esa. La columna y la espalda. Coge aire. Venga. Ahora. Subo. Estira. Suelta el aire. Y ahora. Coge aire. Suelta. Coge. Suelta. Venga. Subo. Estira los codos y los hombros. Bien. Suelta el aire. Bien. Vale. Último. Seis en total. Coge aire. Suelta. Coge aire. Suelta. Venga. Subo. No se queda el sol, eh. Hombre. Claro. Vale. Vale. Bien. La silla. Vale. Ya la semana que viene, hacemos otros. Hacemos otros. Vale. Vamos a tirar hombros, espalda y lumbares. Sí. Venga. Estira bien los hombros. Hay que estirar bien los hombros. Estirar bien los hombros. Ahora. Si tienes poca flexibilidad. Así. Te sientas. Y si tienes muchas, como tú. Y si tienes muchas, al revés. Así. Te apoyas. Uno, venga Dos Eso es, vale Y estira todos los hombros de pecho y pectoral Bien Seguimos Seguimos La rodilla Acuérdate Uno, dos, tres, cuatro y cinco Al otro lado El otro bien Bien Al otro ¿Qué ha pasado? Vale Paso deslizado Esa postura de Budán, ¿cómo se llamaba? El león Es como un león agazapado para cazar El león El león El león Se llama león Baja Agarra Venga Agarra El otro pie Vamos Agarra Bien Bien Vale Este es bueno Este va bien no solamente para la cadera Sino para los ligamentos internos de la rodilla Que los estira Bien Estiramos Nacho Nacho Venga Leia Vamos Leia Tú también Vamos Sube Sube el pie Vale Pie derecho Estira Estira las manos Vamos Vamos Agarra la silla Y ahora Baja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Con el mismo codo Que el pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para estirar bien el glúteo y toda la musculatura Ahora Con el otro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Bien Te pones de lado Y ahora Estira Lade derecho Hunde Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora Atrás Sube la rodilla Ya Tira para atrás Tira para atrás Bien Vale Cuando tires hacia atrás Sube la cabeza Sube la cabeza para atrás Y arqueas Ah Pues entonces tienes que hacer otro Claro Hago este que me tira la pierna Ese para que estire el psoas Y el cuádriceps Llegarás hasta la rodilla Que estire bien Venga El otro pie Todos estos van bien Porque Al final podemos ir también A estirar las lumbares Por ejemplo ese te viene bien Para la lumbar Mira Estira Y ahora Estira Pon el pie Pegado al asiento Y ahora solo estira hasta el punto de doble Que va a llegar a los riñones Que a la lumbar Cinco Ahora Con el mismo codo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Con el otro Uno Dos Venga Tres Cuatro Y cinco Y ahora De lado Para que estira Mira va estirando las costillas Estira suave Eso es Vale Ahora Atrás Rodilla Bien 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 Lanzamos patadas Las patadas Te acuerdas Bien Vamos a hacer Cada uno su altura El caso es que Que estiremos hacia adentro y hacia afuera bien La musculatura de la pelvis Con su altura Sin nada Venga Te pones en el medio de la silla Y haces Hacia afuera Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Seis Ahora Hacia adentro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Escucha Última Última Mira Uno Dos La ves o no Mira La patada de Usin Uno Dos Engancha El pie Mira Uno Dos Tres Eso es Otra vez Engancha el pie A la silla Bien Uno No, no, no le pegues Eso es para endurecer Pero no le vamos a pegar al árbol No, no, no Eso es Lo hacen en China con un árbol Pero tú no vas a romper la silla Va bien, ¿no? Con la otra pierna Dos He cambiado He cambiado Bien Vale Quiere decir Quiere decir Que Mantengo la estabilidad La fuerza Planta de pie Doblo Y engancha Por eso El objetivo es la silla Más o menos Ves La altura de la rodilla Y luego Enganchas al tobillo Y con esto ya Tenemos Los ejercicios de silla Vale Corto Sí Sí Y luego Tengo